Maura Rivera y Mar González su casa de años Una curiosa publicación compartió Maura Rivera en su cuenta de Instagram, donde por medio de un video despidió de su hogar, en el que vivió con su familia durante 12 años. La esposa de Mar González mostró un registro en el que se ven cajas de mudanza y reveló que la dejaran para emprender un nuevo rumbo familiar. Ayer fue un día nostálgico ya que dejamos la que fue durante 12 años nuestra casa, nuestro hogar, partió expresando. Para muchos probablemente es algo material o banal pues para mi noroeste ya que por casi 12 años construimos una familia formamos un hogar y aunque hoy cerramos un ciclo la cual me da mucha nostalgia a su vez nos permite tomar nuevos rumbos tanto familiares, personales y laborales que ya les contaré, agregó. Se agranda la colonia chilena en Estados Unidos, Maura Rivera invirtió en terreno en Miami. Además, Maura Rivera también recordó los importantes hitos que ha vivido en dicho lugar y lo fundamental que es en la historia de su familia con Mar González. A esta casa llegué embarazada de mi primer hijo, tantos recuerdos tanto amor. Veo las imágenes y claramente da pena verla vacía, se me vienen imágenes a la cabeza de muchos recuerdos pero sé que los cambios muchas veces son para mejor, comentó. Estaremos unos días en Viña antes de partir a Roba Mar González 11 vamos por siguiente aventura. Sentenció Maura Rivera, dejando una incógnita respecto a su dejaran Chile junto a su esposo y sus dos hijos.